Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Pará,'Hopal, landos separados? la Palabra es para todo cristiano que cree en el poder y la fuerza del Señor. 's Ven. ¿Qué más viene el San Mateo? Vamos a ponernos del pie por que se levan a del hijo del Señor. San Mateo 15, del 21 al.28. San Mateo 15, del 21 al 28 Vamos a ver en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús marchó de ahí y se fue en dirección a las tierras de Pino y Sidón. Una mujer cananea que llegaba a ese territorio empezó a gritar. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí, de mi hija que está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron, Atiéndala, mírala como grita detrás de nosotros. Jesús contestó, no he sido al viado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía, Señor, ayúdame. Jesús le dijo, no se deben echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó, es verdad, Señor. Pero también los perritos comen las minajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo, mujer, que grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Palabra de Dios. Gloria y gloria a tu Señor Jesús. La fama de Jesús se había expandido por muchos territorios. Jesús había hecho tantas, iba haciendo tantas cosas, tantos milagros que era conocido. Y parece que en ese momento el que sigue retirarse, hay tierras lejanas, tierras que no eran todavía, eran tierras paganas. Dice que esta mujer era una cananera. Los cananeos, los sabanicanos y otros pueblos que no eran judíos, eran considerados paganos con su hija en esta situación. Y posiblemente había votado ya sus recursos, porque ellos creían en otros dioses, eran paganos, eran de otros pueblos. No creían en el dios vivo que tenía el pueblo de Israel. Entonces, posiblemente ella había votado sus medios. Había ido a otros lugares, a otros dioses, a pedirle. Y cuando se ha escuchado de Jesús, cuando se da cuenta de que Jesús anda por ese pueblo, ella sabe que su única esperanza, había votado todo, pero su única esperanza ahora es en ese hombre que anda ahí aclamando y proclamando el Evangelio y sobre todo sanando y haciendo milagros. Él sabía que ese hombre llamado Jesús tenía el poder y la autoridad para defender aún hasta los demonios, porque a él aún le obedecían los vientos, a él le obedecían las tormentas, a él le tenían miedo a los demonios. Y cuando esta mujer se da cuenta de que anda este hombre por ahí, dice, voy a encontrarme con él. Y justamente cuando se encuentra con él, ustedes van a ver una actitud de esta mujer que sabe que no tiene ningún privilegio de aceptarse a Dios. Y empieza a gritar, ¿por qué gritaba? Posiblemente era por la distancia y por la multitud que seguía Jesús. Y ella quería ser escuchada por Jesús. Y lo único que hace ella es gritar y gritar y gritar para ser escuchada por aquel hombre que puede ser admirado en su vida. Y ella sabe bien que gritar al gritar iba a ser escuchada. Pero cuando ella se acerca, cuando ella grita, va a decir una palabra muy importante. Si ustedes prestaron atención al Evangelio, ella va a decir estas palabras, unas palabras muy hermosas que son necesarias para nosotros decir. Le va a decir, Señor, Hijo de David. Pero hay otra palabra todavía más hermosa. Ten compasión en ti. Y yo estaba reclamando siquiera sus privilegios. Estaba diciendo, ten misericordia, ten compasión. Esas palabras son tan importantes. Y cuando esta palabra, Hijo de David, ten compasión de mí, esa palabra solamente la podían decir los del pueblo de Israel. Ni tan siquiera ella podía decir esa palabra. Porque era una parana, era una caranera. No estaba ella en el privilegio de decir esa palabra. Pero ella se da cuenta que el Hijo de Dios, el mismo Dios, había venido no solamente por el pueblo de Israel. Había venido por toda la humanidad. Ya Dios se lo había dicho al Padre Abraham. Por ti serán benditas todas las generaciones de la tierra. Y ella sabía muy claro que a través de la venida de Jesús, ella también iba a alcanzar misericordia. Y por eso se acerca al Hijo de Dios, al Dios vivo. Se acerca con toda rompianza, con toda seguridad, a gritos, con aclamaciones para decirle, Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Y aquí viene lo triste que para muchos, esto quizás nos puede desconcertar. Ahora, cuando ella grita estas palabras, dice que Jesús no le contestó de una sola palabra. Yo no sé cuál hubiera sido la actitud nuestra. O yo no sé cuál es la actitud nuestra, cuando muchas veces nosotros le pedimos a Dios algo y parece que no nos contesta. No es cierto. Hay personas que a veces hemos pasado años, personas que pasan meses, años y años y años y parece que Dios no nos escucha. Dios siempre escucha. Porque el Dios nuestro es un Dios que ve y un Dios que escucha a sus hijos. No es un Dios sordo. Él escucha, pero Él toma su tiempo para contestar. Y a esta mujer no le va a importar esperar. No importa que a quien parezca que en este momento Jesús no le contesta ni una sola palabra, ella va a seguir insistiendo. Va a seguir perseverando. Es una mujer perseverante en la oración que sabe que tarde o temprano el Hijo de Dios, el mismo Dios, le va a contestar. Y va a seguir gritando y no se va a cansar de gritarle hasta que se le escuchara por Dios. ¿Quién sabe que tanto tiempo gritó esta mujer? La Biblia no lo dice. Pero fue tanta su existencia y su perseverancia que aparecieron los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? Atiéndela. 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 Mira como ahorita detrás de nosotros. ¿Saben qué representan a nuestros discípulos? Los que intercedan por otros. Amén. Aquellos que acompañan en la oración a los que le dicen, Señor, atiende a esta hermana, atiende a este hermano, escucha a este hermano que te necesita. Eso representa los discípulos ahí. Por eso la importancia de la intercesión. Cuando a veces Dios parece que no nos escucha, hay grupos de hermanos que están perseverando constantemente por nuestras peticiones. Aquí hay una lista que me viene de hermanos que necesitan que oremos pues y eso es lo que justamente lo que representa este este esta parte de la sabiduría. Aquellos hermanos que se preocupan de las necesidades de los demás. Aquellos que están dispuestos a rogarle a Jesús escúchale, Señor. Atiéndele, Señor, que te necesita. Y cuando estos discípulos le van a decir a Jesús mira como viene, mira como grita, escúchala, atiéndela. Viene una palabra de Jesús. Yo solamente han sido enviadas para para la soja perdida que es el pueblo de Israel. pero aquí viene la actitud cuando esta mujer escucha estas palabras hace otro gesto más grande todavía. Ahora no solamente grita. ¿Qué hace ella? Se acerca a Jesús. Estaba lejos de Jesús. Muchas veces cuando estamos lejos de Jesús, cuando estamos alejados de Jesús por la vida que llevamos, por la vida que hemos llevado, por nuestra manera de ser, aunque gritemos, Dios a veces parece que no nos nos contesta, no nos escucha. ¿Qué es lo importante en este caso? ¿Hay qué? acercarse a Jesús. No es tan lejos de Jesús. Muchas veces la gente dice Dios se ha alejado de mí. Es que Dios está lejos, está muy lejano, pero somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Y por eso esta mujer va a tomar la actitud de acercarse a Jesús. Acercarse a aquel hombre que tiene la respuesta para ella, pero no solamente se acerca, sino que dice que se le puso de rodillas. Cuando esta mujer siendo pagana, que no era del pueblo de Dios, se acerca y de rodillas se pone ante él, está reconociendo que este hombre es Dios, que no es simplemente un hombre que anda predicando, sabe que es el mismo Dios y que se va a acercar a él de rodillas con una actitud de respeto, de reverencia, reconociendo su grandeza, reconociendo que es necesario humillarnos ante Dios. A veces no nos queremos humillar, a veces estamos llenos de orgullo, hercidos, y nos da pena, nos avergüenza a humillarnos ante aquel que le hizo los cielos y la tierra, ante aquel que abrió el mar rojo para que el pueblo de la ley pasara, ante aquel que había levantado a casa de la tumba, nos da pena, Dios nos muestra a través del Evangelio, esta mujer nos muestra hay que ser humildes y reconocer la grandeza de Dios, hay que acercarnos y aburrirlos ante él y hacer como esta mujer y pedirle misericordia, Señor, misericordia. Esta mujer había reconocido, había reconocido y le va a decir, Señor, ayúdame. Dice que oración es tan hermosa de esta mujer. Primero, lo reconoce en el ser. Segundo, le va a decir, Señor, ayúdame. Ayúdame. Es una oración tierna de alguien que necesita a Dios cuando se aburrille y le dice, Señor, ayúdame. ¿Cuántos de nuestras tribulaciones nos hemos aburriado y hemos dicho las mismas palabras, Señor? Ayúdame que ya no aguanto. Ayúdame que ya no puedo. Ayúdame que ya no sé que sea, Señor. Ayúdame que se me cavaron las fuerzas. Ayúdame porque Tú eres el único que me puede ayudar, Señor. Ayúdame porque no hay nadie como Tú, Señor. Ayúdame porque ya no sé que sea que sea que sea y esta mujer dijo, Señor, ayúdame. Y aquí surge una frase muy fuerte. Jesús le va a decir, no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Hermano, yo no sé cómo hubieran contestado nosotros si Jesús o alguien nos dice esta frase. Primero, se le llamaba a perros a los, no a él directamente, sino a los dioses paganos. Cuando Jesús le está abrazando, se refiere no directamente a la mujer, sino está dirigiendo a los dioses paganos. Por eso le va a decir Jesús, no se debe echar el pan de los hijos a los perros. Y la mujer no se puso a alegar como Jesús y decirle, ¿por qué me tratas así, Señor? ¿Verdad? O lo hizo ella. No se puso a decirle, mira, Señor, yo soy hija de Dios, también yo tengo todos los derechos, ¿por qué no me atiendes? ¿Por qué me tratas así? ¿Qué le dijo a ella? ¿Qué le dijo? Le va a decir ella con una actitud muy humilde, muy humilde, sin reclamos ni enojos, simplemente le dijo, es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas del titán de la mesa de sus santos. Ella dijo, yo también tengo derecho. Y una cosa muy hermosa, ella, ella le va a decir, ¿sabes qué, Señor? Me conformo con una migajas de tu mesa de corte. Porque se consideraba que era indigno, que no tenía los privilegios. Y le va a decir, me conformo con la paz, me conformo, pero dame un poquito de misericordia. Necesito tu ayuda. Porque tú eres el único que me puede atender. Tú eres el único que puede expulsar ese demonio que atormenta a mi hija. Porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Y cuando Jesús escuchó las palabras de esta mujer, Jesús le dijo, mujer, que grande eres tú, tu fe, que se haga como has dicho. En aquel momento su hija quedó sana. La necesidad nuestra es acercarnos a Dios. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Segundo, primero, tercer, primero, mucha fe en el que de Jesús. Esta mujer tenía fe en Jesús, a pesar de que no era del pueblo de la de la de la de la de la a pesar de que era una mujer pagana, sabía que Jesús podía hacerlo. Si uno se hubiera creído, si muchas veces la fe no está tiene que ser creída, tenemos que confiar ciegamente, aunque haya un obstáculo en nuestra vida. Esta mujer se encontró con varios obstáculos para acercarse a Jesús y para conseguir un milagro. El primero, sabía que no tenía los privilegios. Segundo, no era el pueblo de Dios. Tercero, que era rechazada y morada por Jesús. Y luego fue arrepentida por Jesús fuertemente, pero ella siguió insistiendo y se unía ante Dios porque ella sabía que Dios tiene todo derecho de decir las cosas tal y como son porque nadie más nos conoce como Dios. Ella sabía que Jesús la conocía perfectamente y simplemente estaba escuchando lo que Jesús quería decir y me aceptaba con toda unidad. Pero aún así no dejó de insistir hasta que consiguió el milagro de Jesús. A veces no conseguimos el milagro de Dios porque lo queremos arrebatar a la fuerza. Porque a veces lo hacemos con arrogancia. Porque a veces no queremos insistir, queremos que a las primeras Dios no conteste. ¿Verdad? Queremos como el microwave metemos la comida y tres segundos está caliente la comida y queremos todo tan rápido. No. Dios toma su tiempo. Es el tiempo de Dios. Es el reloj de Dios. Porque Dios tiene su tiempo y Él es el dueño del tiempo. No en el tiempo que nosotros queremos. Es decir que yo reto a aquellos hermanos que una o de otra manera están o estamos insistiendo, perseverando, pidiendo algo y todavía no se nos contesta. Aprendamos de esta mujer hoy. Aprendamos de esta mujer. Y primero también hay que ser humildes. Hay que reconocer quiénes somos y acercarnos a Dios con humildad de corazón sabiendo que no somos buenos sino que el único bueno es Dios. pero que tiene misericordia por todo aquel que reconoce que simplemente necesita de Dios que somos miserables pecadores que solicitamos la ayuda de Dios en todo momento que estamos invitados de Dios no importando la situación que nos encontremos. También es un reto para aquellos hermanos que en algún momento han dicho yo no merezco nada de Dios yo no sé cómo acercarme a Dios porque soy un pecador. Esta mujer nos enseña para decir tú también tienes los mismos derechos porque eres un hijo de Dios y el Señor Jesús vino por todas las ovejas perdidas no solamente por la del pueblo de Israel sino por todos aquellos por toda la humanidad que es la humanidad que Dios creó. Vamos en esta tarde vamos a apellos hermanos del pueblo.